¿Qué es la profecía bíblica? Lo que os vamos a mostrar no tiene desperdicio. Lo que os vamos a mostrar no tiene desperdicio. ¿Qué es la profecía bíblica? Noticia del 24 de marzo. El Euribor no da tregua y sube al 3,647% con el cierre de marzo. Así es como te afectará la hipoteca si es de tipo variable. 31 de marzo. Fijaos que económicamente nada lagüeño en ningún sitio. Pero bien, tema de crisis ya sabemos que esto irá más, no falla. Pero ahora vamos a tocar otras noticias que estas en concreto tienen que ver con Europa. Empezamos por Portugal. Un hombre mata dos personas acuchilladas en un centro islámico. Y no se sabía exactamente el porqué. Pero claro, da que pensar. Y en Finlandia, atención a esto, los conservadores se imponen y desplazan a la formación socialdemócrata de San Amarin. ¿Y quiénes son los que han vencido? Tal como apuntaban las encuestas, Finlandia ha optado por el cambio en las elecciones parlamentarias y ha llevado a los primeros sitios a los dos principales partidos de la oposición. ¿Y quiénes son? El conservador Kokomus y el ultraderechista verdaderos finlandeses. Entonces, fijaos una vez más cómo están habiendo cambios, tendencias a nivel político que más van yendo ¿hacia dónde? Hacia derecha y mucha derecha. Y recordad las profecías, el papado tiene que volver a coger el poder en Europa. Y necesita de esto. Esto no quiere decir que las izquierdas no le favorezcan, porque también. Pero esa va a ser la parte importante para que toda la población vaya aceptando poco a poco, o quizás no tan poco a poco, lo que va a ser esa tendencia de poder moral de Europa a través del poder del papado. No olvidéis eso, porque tarde o temprano va a llegar. Y ahora, noticia para Francia. Al menos tres muertos y ocho heridos en una serie de tiroteos en el puerto de Marsella. Un lugar donde, precisamente, la corrupción se ve que está yendo a mucho. Y ahora, atención a estas noticias para España. Desde luego, la imagen ya da que pensar. Pero antes de entrar en detalles sobre flamas, llamas, mírate esto. La Iglesia Católica de España recibe 186 nuevos testimonios relacionados con abusos sexuales. Todas las víctimas de los abusos cometidos entre 1950 y 2022 son varones, 90 de los cuales han fallecido, 69 están vivos y en 27 casos se desconoce la situación. Es un no parar, ¿eh? Más de lo mismo continuamente. Pero ahora, mira por dónde sucede esto. Desalojan una iglesia en Chiclana tras arder la imagen de una virgen. Era el 31 de marzo. Todo esto, ¿con qué tenía que ver? Ya sabéis, con las procesiones de Semana Santa, donde en este país es muy típico, por tradición católica, que se vayan paseando imágenes por las calles y con todo lo que conlleva. Sí, aquí tenemos una que se incendia, ¿eh? Pero esto no ha sido lo único. ¿Cómo empieza? Bueno, un trozo de pábilo de una vela, cae sobre el manto de la virgen y mira por dónde se incendia y escenas de pánico. Pero esto no ha sido todo, porque una vela incendia a la virgen del Rocío en la procesión de Vélez en Málaga. Hay dos heridos por intentar sofocar el fuego con sus manos. Interesante, ¿eh? Porque esto debería hacer pensar a muchos. ¿Por qué esta, dicen, veneración, que es mucho más que veneración, esto va de adoración a estatuas, a ídolos, por más cosas que quieran representar tipo celestial? El mandamiento bíblico es muy claro. No te harás imagen para adorar. Y lo hacen. ¿Y hasta qué punto el texto bíblico llega a denotar que realmente esto es idolatría, por más que se disfraze de cristianismo? Hay un texto bíblico que dice que los ídolos ni oyen, ni sienten, ni nada de nada, como los muertos, y que no pueden hacer nada por sí mismos. Y evidentemente esto es así cuando alguien tiene que sofocar con sus propias manos el fuego que se hace sobre estas figuras. Mírate el vídeo, si no. Pues ciertamente la imagen no pudo hacer nada por sí misma, como es evidente. Pero, ¿todo terminó aquí? No, mira por dónde. Al final, también otra virgen también se incendió. Era en la parroquia Virgen de Gracia, Almadén. Fijaos cómo esto debería hacer pensar a muchos que están siguiendo algo que creen que es cristianismo y que en verdad es idolatría. Y por eso la Iglesia Católica suprimió el segundo mandamiento de los diez mandamientos. Porque por más que digan que esto es venerar imágenes, en verdad esto va mucho más allá. Y el mandamiento es claro, no hay que tener imágenes para hacer esas cosas. En fin, ¿qué es triste? Porque la mayor parte de gente ni se lo va a plantear esto. Es más, si dices esto, vas a terminar siendo el malo de la película. Pero es que deben conocer la verdad. Porque deberían pensar por sí mismos y sobre todo como cristianos ir a la palabra de Dios, a la propia Biblia, a ver si realmente lo que creen que es correcto es algo que quiere Dios o no. Bueno, pues nada, sigamos. Porque mira por dónde también sucedió esto en Madrid. Un concierto religioso con Carlos Baute y Andy y Lucas congrega a miles de personas. Concretamente dicen unas 60.000. Y mirad qué nos llegan a decir. Varios miles de personas de todas las edades han asistido este sábado a un concierto de índole religiosa en la plaza de Cibeles de Madrid. Curioso que además sea en la plaza Cibeles, que ya sabéis que representa a Starot, a Star-Té. O sea, todo lo contrario a la cuestión de Dios. Pero bueno, ahí está. Frente al ayuntamiento, en el que han bailado al ritmo de Carlos Baute y Andy y Lucas, entre otros artistas, para celebrar la resurrección y visibilizar la fe. Fijaos que esto es un movimiento totalmente de catolicismo. Una de las sorpresas del concierto, organizado por la Asociación Católica de Propagandistas, ha sido la aparición en el escenario del arzobispo de Madrid, cardenal Carlos Osoro, quien ha pronunciado unas palabras y ha impartido su bendición a los asistentes. Más de 60.000 personas, según los promotores. No son pocas, ¿eh? Al ritmo de la música, los asistentes han celebrado su fe cristiana en un encuentro presentado por el creador de contenidos, Neister, que ha leído el mensaje que ha enviado el Papa Francisco a los participantes. Esto estaba muy bien montado. Ya veis que hasta el Papa Francisco sabía de ello. Entre el público se han podido ver personas vestidas con hábitos, mientras que en la parte alta del escenario se podían leer mensajes como Ser testigos del amor de Dios, Jesucristo ha resucitado, o Muerte, ¿dónde está tu victoria? que iban apareciendo mientras los artistas cantaban. Aunque no ha sido hasta el final cuando se ha producido uno de los momentos más emotivos, según ACDP, cuando se han unido todos los artistas sobre el escenario para cantar La Salve Rociera. Fijaos, una vez más, ¿eh? Cuestión vinculado a qué, Virgen. Además, en la fiesta han participado personalidades como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, el presidente de la CDP, Alfonso Bullón de Mendoza, o el delegado del área de Gobierno, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Caravante. Al término de la fiesta de la Resurrección, sus promotores han remitido una nota de prensa en la que celebran el éxito de la convocatoria y agradecen la participación del público sin descartar futuras convocatorias. Interesante, ¿eh? Porque el movimiento católico va a seguir trabajando para no aflojar, sino todo lo contrario. Y ya sabéis que esto va a triunfar en su momento. Sí, sí, todo tiene su tiempo. Y los países de tradición católica, sobre todo, van a volver a ser de peso católico como antes. Y ya sabéis lo que pasó cuando tuvieron el gran auge y el gran poder, ¿no? Las profecías son claras de lo que acontecerá. Y os digo esto especialmente para que recordéis la cita una vez la haya presentado al final de esta conferencia de su escrito de Ellen White, que una vez más va a decir que no tiene desperdicio. Y ahora atención a esta noticia de la ONU, porque ya sabéis, hay noticias que muchos medios no presentan, quizás porque no le dan importancia o quizás porque no les interesa mucho. Pero realmente, esta es de las que da que pensar y mucho. Mirad. Biden quiere que los soldados de la ONU impulsen la ideología trans. Los países occidentales apoyaron a la administración, pero China, Rusia y Ghana criticaron abiertamente la iniciativa por considerarla peligrosa. Era el 27 de marzo y esto es de un medio católico. Fijaos qué nos llegan a decir. La administración Biden patrocinó una sesión informativa del Consejo de Seguridad para promover la agenda homosexual trans en la política de seguridad de la ONU. Los países occidentales apoyaron a la administración, pero China, Rusia y Ghana criticaron abiertamente la iniciativa por considerarla peligrosa. Qué interesante, porque los que se están mostrando en el mundo occidental como los malos de la película, China y Rusia, ya no hablo de Ghana, de países africanos en general, resulta que son los que están por una cuestión moral que Occidente está pateando. Bueno, sigamos viendo qué nos dicen aquí. Las amenazas a las que se enfrentan las personas LGBTQI+, y no hay más letras porque ya no caben, en todo el mundo son amenazas para la paz y la seguridad internacionales, afirmó la embajadora de Estados Unidos, Linda Thomas Grenfiel, en su intervención en una sesión informativa especial del Consejo de Seguridad sobre la integración de los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales, LGBTI, en la política de seguridad de la ONU celebrada el lunes 20 de marzo. Esto es especialmente cierto para quienes se encuentran en la intersección de múltiples identidades infrarrepresentadas. Thomas Grenfiel anunció que la administración Biden propondrá un lenguaje específico homosexual-trans en las resoluciones y decisiones del Consejo de Seguridad. La administración Biden tiene la intención de racionalizar las preocupaciones y perspectivas LGBTQI+, en todos los informes de la ONU. También elogió a Colombia por iniciar el enjuiciamiento de la persecución de género como crimen contra la humanidad. Los países occidentales que asistieron a la sesión informativa se turnaron para pedir al sistema de la ONU que impulse las políticas homosexuales trans como parte de la agenda del Consejo de Seguridad de la ONU para proteger a las mujeres en las zonas asoladas por la guerra. La reacción de los pocos países no occidentales presentes en la sala fue mayoritariamente negativa. El representante de Ghana se mostró especialmente preocupado por las implicaciones prácticas de integrar cuestiones sociales controvertidas en el trabajo de las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU, citando sus largos despliegues en misiones de la ONU. Estamos especialmente preocupados por la reputación de las misiones de mantenimiento de la paz de la ONU y por el sentimiento contrario a las misiones que han surgido en los últimos tiempos, dijo, haciendo hincapié en que el enfoque del Consejo de Seguridad sobre los derechos humanos era crítico y debe hacerse con la máxima prudencia. Afirmó que las misiones de mantenimiento de la paz de la ONU deben estar muy en sintonía con los sentimientos de las poblaciones sobre el terreno, incluidas su cultura y religión, e insistió en que las misiones de la ONU sólo deben denunciar las violaciones de los derechos humanos basándose en normas acordadas universalmente y en el consentimiento de las partes estatales implicadas en el conflicto. También dijo que el trabajo del Consejo de Seguridad para proteger a las mujeres y los niños debe salvaguardarse de la invasión de cuestiones que no hayan sido acordadas por el Consejo de Seguridad. Esta reunión no es en beneficio de la seguridad, sino para promover intereses políticos internos, afirmó el representante chino en el Consejo de Seguridad. Calificó el planteamiento estadounidense de equivocación respecto a las verdaderas amenazas a la seguridad a las que se enfrenta el mundo y dijo que no conducirá al camino correcto hacia la paz y la seguridad. Interesante esa cita de paz y seguridad. También dijo que los abusos contra los derechos humanos deberían tratarse en el contexto del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y no del Consejo de Seguridad de la ONU. Parece obvio. El representante ruso cuestionó la base jurídica para abordar las cuestiones de orientación sexual e identidad de género en el contexto de los derechos humanos. Ninguno de los acuerdos fundamentales sobre derechos humanos designa a estas personas como un grupo único que requiera protección, explicó. En su opinión, la orientación sexual es una elección individual y las personas que se identifican como homosexuales o trans tienen los mismos derechos y obligaciones que los demás. Fue la segunda sesión informativa de este tipo sobre cuestiones homosexuales trans que se celebra en el Consejo de Seguridad y también la primera abierta al público. Es más, contó con una escasa asistencia de Estados miembros de la ONU. La mayoría de los países que no son miembros del Consejo, que no forman parte del grupo principal LGBT+, ignoraron la reunión. El experto independiente de la ONU sobre violencia y discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, Víctor Madrigal Borloz, así como activistas LGBT de Turquía y Colombia, informaron a los miembros del Consejo. Hicieron un llamamiento a los países para que financien a los activistas homosexuales trans, incluido el grupo radical Ortrite International, financiado por gobiernos occidentales que ayudaron a facilitar el evento. Bien, ya vemos que hay una parte del mundo occidental importante que quiere que todo esto funcione así, mientras otros siguen aún con una ortodoxia moral cristiana que ahora está quedando desfasada para el mundo, pero que aún la mantienen. Bueno, todo esto da que pensar, ¿no? Porque evidentemente se está viendo que se está trabajando para que haya un cambio de conceptos y que además todo esto sea auspiciado hasta por la propia ONU, impulsado por Joe Biden, y que sí o sí se tenga que imponer. Bueno, este medio es católico y es católico de los que aún se rigen por una moral como la de antes. Sí, no todos los católicos están de acuerdo con esto, está claro, y más en el mundo occidental, pero hay unos que sí. En fin, ya veis que la situación es que queda claro que hay una agenda que se está trabajando desde muy arriba para que haya un cierto tipo de cosas que se implementen sí o sí. Pero ya veis, los que tantas veces nos muestran solo como malos, malísimos, y resulta que en la cuestión moral aún están con las cosas que antes aquí eran lo habitual. Algo está cambiando, algo se está mostrando distinto de lo que es realmente, ¿no? Esto no quiere decir que en otras cosas no estén actuando bien esta gente, evidentemente, porque aquí de santitos, santitos, no sé cuántos hay, ni en un lado ni en el otro. Pero la situación está siendo marcada por lo que ya veníamos diciendo desde las primeras conferencias del Gran Engaño hace tantísimos años, que hay una agenda marcada para llevar el mundo a cierto objetivo. Y lo están trabajando de lleno. Bien, ahora una noticia para ciencia y tecnología que desde luego no va a dejarnos para nada indiferentes. Primero esto. David Liu, químico, dice podemos corregir la inmensa mayoría de los errores en el ADN que causan las enfermedades genéticas. El científico ha inventado una revolucionaria herramienta para modificar el genoma que ya ha salvado la vida de una niña con un cáncer muy agresivo. Fijaos qué forma de adelantar la ciencia capaz de mover ADN para que esas cuestiones puedan desaparecer de la traza humana. Esto tiene parte positiva y otros que dicen que tiene su parte negativa. Pero bien, ahí está la noticia. Y esta tampoco nos va a dejar indiferentes. Un ex ingeniero de Google dice que lograremos la inmortalidad en ocho años y suele acertar en sus predicciones. Sus declaraciones han supuesto un gran impacto en redes sociales aunque nos invitan a soñar con un futuro ilusionante. Y esto, ¿por qué lo mostramos en ocho años? Bueno, si el ser humano consigue en ocho años la inmortalidad que la va a conseguir Sí, sí, estáis oíendo bien que la va a conseguir no es por cuestión humana sino por cuestión divina porque aunque ellos creen que por ciencia esto puede llegar a ser posible de un modo u otro sabemos que en ocho años es el regreso de nuestro Señor Jesucristo y dará la inmortalidad a los que declare salvos. Sí, curiosamente coincide con esos ocho años que dice este Señor que aunque evidentemente él no se plantea esto supongo absolutamente para nada solo va a la parte de ciencia o tecnología pero da que pensar qué casualidad los mismos años para el regreso de Cristo Bien, la mayor parte va a perder la vida eterna que es algo distinto. Otra noticia más el empleo del sector logístico corre peligro crean un robot que mueve paquetes almacena cajas y descarga camiones claro, todo esto puede hacer que muchas personas pierdan su empleo y hay cada vez más movimientos de gente que está diciendo que muy bien la tecnología pero lo que puede hacer es que aún haya más desempleo y por tanto más problemas de ahí que se pidan pagas únicas para gente que no trabaje etcétera, etcétera y que la sociedad se puede volver más ociosa con lo cual tiene que haber más modos de distraerse etcétera, etcétera Bueno, evidentemente las máquinas tienen su parte positiva pero todo lo que lleve a una ociosidad al final es contraproducente porque esos fueron los pecados también de Sodoma y Gomorra lo recordáis, ¿no? tenían suficiente dinero y tenían mucho tiempo de ocio ¿a qué se dedicaron? pues a nada bueno y hemos de aprender de la historia porque eso es historia por más que algunos digan que son tonterías bíblicas pero es un hecho y si Dios quiere en su momento presentaremos más pruebas de que eso fue un hecho sobre el terreno sigamos porque aquí tenéis el vídeo donde precisamente se muestra este tipo de robots que son capaces de hacer estas cosas bueno, lo que parecía ciencia ficción cada vez más es una auténtica realidad es capaz de mover hasta 16 kilos transportarlo moverlo de arriba abajo lo que haga falta esto no es lo único de ciencia ficción que se está haciendo una realidad habéis visto el proceso durante años como ha ido evolucionando para que ahora ya consiga hacer todo esto vamos a ver más cosas y esta tampoco nos va a dejar indiferentes científicos colocan ADN tardígrado en células madre humanas pueden crear supersoldados sí, esto también os sonará a película de ciencia ficción quizás no algunos recordaréis Soldado Universal y ese tipo de películas ¿en qué se basa todo esto? pues mirad he aquí por qué los osos de agua podrían ayudarnos a resistir la guerra nuclear osos de agua no es que sean osos animales tal como conocéis los que hay por los grandes montes no, no está hablando de unos seres súper diminutos que como veis aquí en la ilustración los científicos militares chinos creen que las células del tardígrado mejoran la capacidad humana para resistir la radiación y potencialmente otras enfermedades los científicos pusieron en marcha este plan ya colocaron los genes del oso de agua en una célula madre embrionaria humana y la probaron con éxito contra la radiación de rayos X el oso de agua en miniatura se considera posiblemente la criatura más resistente conocida por los humanos casi nada mirad que llegan a decirnos los tardígrados también conocidos como osos de agua y en ocasiones lechones de musgo son espectaculares de hecho son tan espectaculares que los científicos militares chinos creen que los poderosos genes del diminuto animal podrían usarse para crear resistencia a la radiación en los humanos al menos ese es último plan en marcha crear supersoldados capaces de resistir una guerra nuclear que interesante porque da la sensación que ya se vuelen por todos sitios que guerra nuclear la va a haber tarde o temprano y la va a haber claro que la va a haber algunos dirán no, no esto Dios no lo va a permitir esto no puede pasar porque si no no quedaría nadie pues pensate en Armagedón no va a ser una cuestión de tirarse piedrecitas en un informe publicado por primera vez en chino en Military Medical Science e informado por su China Morning Post los investigadores de la Academia de Ciencias Militares de Beijing dicen que creen que insertar un gen del oso de agua microscópico en un tallo embrionario humano puede ayudar a aumentar significativamente las células capacidad para soportar la radiación y tienen algunos datos para respaldarla los investigadores dijeron que el éxito en este experimento sin precedentes podría dar lugar a soldados super duros que podrían sobrevivir a la lluvia radiactiva antes de entrar en una discusión sobre las obvias ramificaciones éticas del experimento sería negligente no resaltar como el tardígrado es básicamente el animal exacto que querrías replicar si tratas de resistir cualquier cosa incluida una lluvia radiactiva el animal indiscutiblemente más resistente que existe el rango de estas criaturas microscópicas abarca los siete continentes y son buenos para ir a la tierra o al océano con menos de un milímetro de largo los animales de ocho patas han sobrevivido viajes a la luna y de regreso si la luna real pueden soportar agua hirviendo durante una hora y soportar temperaturas de varios cientos de grados bajo cero durante mucho más tiempo las maravillas del oso de agua siguen asombrando si los científicos pueden tomar incluso una pizca de esa dureza y traducirla a los humanos el concepto de un supersoldado no es un gran salto según el informe los científicos utilizaron la herramienta de edición genes CRISPR-Cas9 para tomar genes del oso de agua que producen proteínas protectoras e insertarlos en células embrionarias humanas cultivadas artificialmente una distinción que según el equipo hizo que el experimento fuera legal si no no lo sería según los informes esto permitió que las células sobrevivieran a la exposición letal a la radiación de rayos X esto es increíble considerando la gran diferencia entre el oso de agua y un humano esto es lo que dice SCMP que les dijo un investigador mientras solicitaba el anonimato debido a la sensibilidad del proyecto el acto de mezclar genes entre especies puede conducir potencialmente a problemas de seguridad desconocidos y aumentar el riesgo de falla en el experimento entonces el hecho de que la prueba de oso de agua humano aparentemente funcionó fue un resultado sorprendente el trabajo de investigación según SCMP no sólo mostró que hubo una transferencia limpia y que las nuevas células funcionaron normalmente sino que también demostró una mayor tasa de crecimiento celular la expresión no daña la vitalidad de las células pero puede promover la proliferación celular hasta cierto punto dice el estudio el estudio pasará la siguiente etapa en función de estos hallazgos si bien puede que no sea la siguiente etapa el objetivo final es el supersoldado al crear estas células infundidas con osos de agua y colocarlas dentro de nuevas células sanguíneas los genes tardígrados podrían ayudar a evitar la enfermedad por radiación aguda además de ayudar potencialmente a prevenir otras enfermedades por supuesto los científicos que afirman que pueden alterar la genética humana a través de los genes de un oso de agua nos colocan en un mundo científico completamente nuevo una vez más recordemos los textos bíblicos recordemos lo que escribió Ellen White sobre los antediluvianos como hacían manipulación genética y esto la ciencia hoy por hoy a nivel del mundo no lo quiere aceptar lo ve como una locura nos pintan que antes éramos algo así como seres amorfos mal hechos y tontos primitivos y no sé qué cuando la biblia nos dice todo lo contrario la ciencia teoría de evolución nos dice que de ser una birria pasamos a ser estas bellezas impresionantes que teóricamente nos pintan que somos el texto bíblico es todo lo contrario de seres altos majestuosos con gran fortaleza y gran capacidad mental hemos pasado a ser unos birrias después de seis mil años de pecado en fin que cambia mucho un relato del otro pero hemos de aprender de esos textos escritos proféticos que nos decían que habían hecho manipulación genética que jugaron a ser Dios y el señor puso punto y final por eso y por toda la perversión y la maldad que llevaban los antediluvianos y llegó el diluvio y ya presentamos las pruebas con el arca de Noé que aún existe nos dicen que eso es mentira y que hemos mostrado en conferencias bueno pues evidentemente el mundo va a seguir creyendo lo que le dé la gana para no hacer las cosas que Dios dictamina que Dios sabe que es lo mejor para el ser humano Satanás juega con eso Satanás sabe influir en la ciencia en los hombres de ciencia para que hagan cosas que no son precisamente lo ideal y todo esto pasará factura de nuevo pero ahora el mundo no va a ser destruido por agua será destruido por fuego ocho años dos mil treinta y uno año del regreso de nuestro Señor y antes preparaos por todo lo que se va a venir a este mundo pero esto no es todo hay más noticias ya terminando mirad lo que ha aparecido en México Nat conductora de noticias creada por inteligencia artificial dice no vengo a reemplazar a ningún presentador la imagen que veis de esta persona no es el real está hecho por inteligencia artificial y hay varios vídeos que circulan sobre esta conductora de noticias os vamos a mostrar solo uno ella tiene entrevistas con algún periodista importante de ese país de años de experiencia pero este es más resumido y también nos muestra algo incluso aparece un poco esta persona que os acabo de citar esto se está mostrando como lo último en tecnología y creéis que es solo de México no ya lo veréis después vamos a ver ahora el vídeo si os habéis fijado aún se nota que esos movimientos no son muy naturales o naturales del todo pero hay que fijarse porque si no te puede colar como una persona cualquiera todo esto está mostrando que la ciencia está avanzando a un nivel impresionante y claro se teme de que las personas como estos presentadores de noticias puedan llegar a desaparecer porque sean sustituidos por este tipo de inteligencia artificial ya sabéis que se está hablando mucho sobre la inteligencia artificial continuamente hay frases como de Elon Musk etcétera que dicen que verdaderamente es un peligro para la humanidad que la pueden destruir otros dicen que no que no va a pasar nada de eso es cierto que hay momentos en que se muestran grabaciones de preguntas que se han hecho a estas cuestiones de inteligencia artificial y llegan a decir cosas asombrosas y algunas estremecedoras como mínimo algunos que en esa conversación les llegan a decir de que destruirían a la humanidad porque somos la lacra del mundo más o menos en fin que todo lo de Terminator también parece ser que se está haciendo una realidad imaginaos de aquí poco tiempo todo esto lo que puede conllevar creo que ni nos lo imaginamos pero es cierto el señor tiene un límite y va a poner límite a muchas cosas porque de lo contrario no quiero ni imaginar cómo llegaría este mundo a terminar sea como sea como os decía esto no es lo último que se ha hecho mirad Nicolás Maduro en Venezuela usa la inteligencia artificial para crear una presentadora estelar fiel a la revolución bolivariana claro además puede ser programada esa inteligencia artificial de algún modo para que pueda decir una serie de cosas que vayan en consonancia con la élite que está mandando en el país aquí tenéis la presentadora estelar del programa con Maduro le han puesto de nombre Sira y vais a ver cómo funciona aquí la tenéis en este vídeo bien esto quiere decir que evidentemente este tipo de presentadores de inteligencia artificial pueden dar las noticias de algún modo también determinado barriendo hacia un lado o hacia otro sustituirá esto a los presentadores habituales de noticias bueno el tiempo lo dirá lo que queda claro es que nosotros seguiremos mostrando las noticias si Dios quiere comentando todo ello en relación a la profecía bíblica y esto la inteligencia artificial no lo podrá hacer nunca porque si llega a hacer algo de eso será dando quizás partes de verdad pero desvirtuando otra parte sí porque el pueblo de Dios terminará su obra la del Señor y eso se hará también hablando y no habrá inteligencia artificial que pueda sustituir al ser humano que es el que va a terminar esa obra ángeles quisieran hacerlo pero esa comisión ha sido dada al ser humano y por tanto la ciencia podrá hacer muchas cosas podrá ser trabajada para manipular los pensamientos de la humanidad a través como ya ha hecho con personas normales a través de medios de comunicación como no pero el pueblo de Dios que pueda llegar a utilizar también este tipo de cosas para hacer avanzar el mensaje en todos los idiomas en todo el mundo puede llegar a ser pero al final recordad la guerra espiritual también se trasladará al plano físico habrá incitación al odio incitación a exterminar al pueblo de Dios que siga diciendo las verdades incómodas porque ellos no estarán programados como humanos por más que quieran programarnos a través de tantísimas cosas el pueblo de Dios seguirá fiel hasta el final muchos saltarán se quedarán por el camino se pasarán al otro bando pero la inteligencia de Dios dada al hombre va a ser la que a través del Espíritu Santo va a acabar la obra y todo esto lo vamos a centrar en esta cita de Ellen White extraída de eventos del tiempo final donde nos dice el amor de Dios por el remanente el pueblo de Dios que queda al final el residuo carta 74 a del 1 de marzo de 1897 nunca estamos lejos de los sentimientos de Dios Dios es nuestro gozo y nuestra salvación los profetas antiguos hablaron más para nuestro tiempo que para el suyo propio de manera que sus profecías siguen en vigor estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas para advertir a los que han llegado al fin de los siglos es el texto de 1 de Corintios 10 11 y por eso os decía lo del mundo antediluviano llegaron a un conocimiento y hacer una de cosas que ahora el ser humano aún no ha llegado a ese punto a ese mismo nivel ni va a llegar porque no tenemos esa capacidad que tenían ellos pero hemos de aprender porque cuando el mundo esté hablando tanto de tantas cosas tantos avances y tanta perfección resulta que el mundo estará podrido y hemos de aprender por qué estuvo podrido y por qué concluyó o Dios lo concluyó y por qué ahora va a pasar lo mismo y por qué seguiremos distraídos con tantas cosas en vez de centrarnos en seguir al Señor en su palabra en fin hoy terminamos aquí la conferencia pero nos quedan muchas noticias por presentar y os vais a dar cuenta que realmente la maldad del ser humano está llegando al punto del tiempo de los antediluvianos vaya que si lo vais a comprobar porque vayas noticias vamos a mostrar y que poco agradables muchas de ellas pero todo marca la profecía lo que estaba previsto se cumple y terminará de cumplirse Maranata 2031 Dios os bendiga Maranata 2141 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.